¡Felipe! 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 que escucho siempre que hablas, que es el tramo de tu gente, que es el tramo de tus palabras mayas, malo, malito, malo, malo, en tu corazón, malo, malo, en tu corazón, malo, en tu corazón, malo, malito, malo, en tu corazón. No tiene nada que cuando dice, no me te escucho, siempre me habla Me trata de confesarte, que yo me pido de tus palabras Sobre que nunca me hablas contigo, que es el que le digo para mi madre Y si me conozco, te olvido, que no me digas que es verdad que mala Para malita, mala, mala De tu posición, malo, malo, malo De tu corazón, malo De tu posición, malo, malo De tu corazón, malo De tu posición, malo De tu corazón, malo De tu corazón malo De tu corazón malo